Lloré al cielo y en mis manos ve sus lágrimas caer El silencio me hace daño, se acabó nuestro querer La tristeza, mi castiga, se propia de mi ser Puedes llevarte mi ilusión, romperme todo el corazón como un cristal Que se cae el suelo, pero te juro que al final Sola me voy a levantar como un rasgue al cielo Como un rasgue al cielo Poco a poco, con el tiempo, voy a olvidarme de ti No te vas a dar cuenta que estoy sangrando aquí Mis ventanas se han quebrado, mas no me voy a rendir Puedes llevarte mi ilusión, romperme todo el corazón como un cristal Que se cae el suelo, pero te juro que al final Sola me voy a levantar como un rasgue al cielo Como un rasgue al cielo Vente a volar, yo estoy mejor a ti, muy lejos de ti Ya, no vuelva a volver, que ya no me voy a repetir Sin tu recuerdo aprender a vivir Puedes llevarte mi ilusión, romperme todo el corazón como un cristal Que se cae el suelo Pero te juro que al final Solo me voy a levantar Como rasga el cielo Como rasga el cielo Como rasga el cielo Como rasga el cielo